Esta es la receta que hago cuando tengo visitas inesperadas en casa. Todos quedan impresionados con el sabor. Te sorprenderá lo jugosas que quedan. A 5 tomates les haré un corte en cruz. Ahora me pasaré a la estufa y en una cacerola pequeña agregaré suficiente agua. Aquí pondré los 5 tomates. También agregaré unos 4 chiles de árbol para un toque picocito. Taparé la cacerola y los dejaré cocer unos 10 minutos a fuego medio. Mientras se cocen, tomaré 3 pechugas de pollo. Y en una tabla las comenzaré a cortar de una por una en 3 partes. Cuando tengan los 3 filetes, a cada uno le haré 2 cortes verticales para después comenzar a trenzarlos. Tienen que quedar más o menos así. Ahora los comenzaré a sazonar. Agregaré sal al gusto. Y pimienta negra molida al gusto. Luego las voy a asegurar con algunos palillos hasta el final del corte de la pechuga. Para que no se vayan a abrir después. Y las reservaré para más adelante. Después de este tiempo mis tomates ya estarán listos. Así que los retiraré del fuego. Y con mucho cuidado les comenzaré a quitar la piel. Después los cortaré por la mitad. Y con una cuchara les retiraré las semillas. Por cierto, antes de que lo olvide, ¿por qué no me cuentas de qué ciudad me estás viendo para mandarte un saludo muy especial? El saludo de hoy es para Alberto González de Apatzinga, Michoacán. Muchas gracias por siempre ver mis videos, amigo. Cuando haya terminado, los agregaré a la licuadora. Junto con los chiles de árbol que también cocimos. Además de pimienta negra molida al gusto. Y por supuesto, sal al gusto. Taparé, licuaré por unos cuantos segundos y reservaré esta salsa para más adelante. Ahora, en una sartén agregaré un chorrito de aceite. Así como unas dos cucharadas de mantequilla. Y con la ayuda de una espátula comenzaré a mover hasta que se derrita por completo. Para después agregar de una por una las trenzas de pechuga de pollo que dejé sazonadas. Les estaré dando la vuelta constantemente hasta que queden algo doraditas. Para luego retirarlas de la sartén. Y en esa misma volveré a agregar otras dos cucharadas de mantequilla. Voy a mover hasta que se derrita un poco. Después voy a agregar una cebolla picada en trozos pequeños. Así como dos dientes de ajo finamente picados. Y voy a incorporar por unos segundos. Para luego agregar una cucharadita de harina de maíz. Mezclaré un poco. Y será hora de agregar la salsa de tomate que habíamos dejado ya licuada. Añadiré también media taza de puré de tomate ya preparado. Incorporaré los ingredientes por unos cuantos segundos. Y después agregaré una taza de crema de leche. Además de media taza de leche evaporada. Mezclaré hasta que no quede ningún grumo. Y empezaré a agregar con mucho cuidado las trenzas de pechuga que dejé doradas. Me aseguraré de que queden bien cubiertas. Me gustaría que me contaras cuál es tu salsa favorita para acompañar las pechugas. Taparé la sartén y dejaré cocer a fuego medio por unos 10 minutos. Cuando haya pasado este tiempo solo agregaré un puñito de perejil fresco finamente picado. Y será hora de disfrutar de este rico y cremoso platillo. Es tan delicioso que siempre querrás más. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Nos vemos en el siguiente.